La pistola de arenado y la pistola de agujas de aire, una combinación poderosa para la restauración de objetos. Ahora, vamos a demostrar cómo estas dos herramientas pueden transformar un objeto dañado por la pintura en uno completamente nuevo. En primer lugar, utilizamos la pistola de agujas de aire para eliminar la pintura y el óxido de la superficie del objeto. Luego tratamos la superficie con una pistola de chorro de arena para darle al objeto una nueva apariencia. Al utilizar la pistola de arenado y la pistola de agujas de aire en conjunto, el objeto ha sido completamente restaurado, mostrando una apariencia fresca y renovada. ¡Gracias!